La verdad que lo hizo muy bien, regresó el nivel de debate y eso es lo que uno se espera en democracia. A todos nos preocupa el tema de seguridad, es una situación muy grave. Uno quiere tener todas las ganas de estudiar, pero a veces uno sale en el bus, a mí me han robado, a muchos compañeros míos también nos han robado. Hay que reconocer que el gobierno de la Revolución Ciudadana tenemos un índice menor de la tasa de homicidio por cada de 60.000 habitantes. Eso es innegable. ¿Usted impulsaría una auditoría por probable complicidad con el narco a los tres últimos gobiernos? Nosotros recibimos el país con una tasa de homicidio de 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Después de eso sale la base de manta y ojo, con la base de manta la tasa era 17. En mi gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, nosotros redujimos a 5 muertes violentas. ¿Cómo lo hicimos? Tomando control del Estado. Yo voy a tomar el control del Estado, tomar el control de las cárceles, de los puertos, de los aeropuertos. Y jóvenes, googleen por favor. ¿Quién es Bernardo Manzano? Bernardo Manzano fue ministro de Agricultura, vinculado a la mafia vaneza, está dentro del informe León de Troya, aumentó los cubos de exportación, quitaron los controles, las bananeras. Lamentablemente Bernardo Manzano está vinculado, es gerente del grupo Novoa. Y en esos cargamentos es que sale la droga. Entonces no hay presencia del Estado. Voy a militarizar los puertos y retomar el control del país, al igual que de las cárceles. Al crimen organizado lo vamos a combatir con un gobierno presente y con un Estado organizado. Así que mafia puede haber en cualquier sitio, ingresar en cualquier sitio, pero la diferencia está cuando tú permites que ellos tengan el control del Estado, la auditoría a todos los gobiernos que estén. Pero sobre todo, la auditoría no es necesaria, es seguir la investigación desde justicia, porque ya hay un informe, no de la revolución ciudadana, hay un informe hecho en conjunto con Reino Unido y Estados Unidos, que refleja que quien ha permitido que la mafia se asiente en este país es Guillermo Lazo. Y ahí está el informe. Y eso tendrá que hacerlo justicia. No me compete a mí.